En el municipio de Bosconia, las autoridades policiales capturaron en las últimas zonas a Diego Peña Aranda, sujeto que supuestamente manipuló un cajero automático causando obstrucción en el sistema. A este sujeto le imputaron el delito de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de telecomunicación y un juez le dictó medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. La patrulla del cuadrante de Bosconia recibió un reporte de vandalismo a un cajero automático en el barrio El Recreo, Sector Centro. La llamada fue realizada por el personal de la seguridad de la entidad bancaria afectada, quienes informaron que un hombre estaba manipulando el cajero con lo que parecía ser un pegamento causando obstrucción en el sistema. Según la información, la persona fue captada por las cámaras de seguridad del banco y lo describieron con una camisa blanca, gorra negra y jeans azul. La policía implementó un plan de búsqueda en el área bancaria, lo que permitió localizarlo al individuo que coincidía con la descripción proporcionada. Tras solicitarle el registro voluntario y verificar sus antecedentes, se confirmó que el sospechoso, un hombre de 39 años de identidad, Diego Peñaranda, estaba involucrado en el acto de vandalismo, indicó el señor Teniente Coronel Rodrigo Manrique Gómez, comandante del Departamento de Policía César encargado. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de telecomunicaciones y un juez le dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. ¡Gracias a todos por la carrera cuarta número 13A BIS-07! Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.